Y muy buen elemento, muy disciplinado. El del estilo. El del estilo, los cachorros. El famoso Charal. Hilario Hernández. Hilario Hernández Charal. Muy buen elemento. También te tocó con él. Ah, pues te tocó con él. Pues no que no, esas canciones las grabaste tú. Sí, desde Corazón de Cartón. Corazón de Cartón, de Cartón. Ese también te grabaste la batería. Fue el permíritito que grabé con Juan. Fíjate que yo pensé que ese lo había grabado el Suelas. Ese disco. No, el Suelas. Cuando yo entré con Juan, el que dejó el Suelas fue el de Desengañada. La Desengañada. Y para componer los corridos, ya estaba grabado. Ya estaba grabadito. Tú también grabaste el de Dos Palomitas. Yo tengo Dos Palomitas. No, ese es el Suelas. Ese fue el último del Suelas. Sí, ese fue el último. Es el de Freddy, Freddy Records. Bueno, debe ser de Freddy Records. Cuando yo entré con Juan, sacaron el Desengañada y ya estaba grabado el para componer los corridos. Y esa, ¿qué dices tú? Dos Palomitas. Sí, este, eran discos de Ana. ¿Discos de Ana? De Houston. Órale. Yo tengo Dos Palomitas. Creo que también la tocaba Tony de la Rosa. Hay muchos grupos antes que Juan. Parece que de ahí la sacó Juan. ¿De los Tejanos? Sí. De conjunto. El Suelas. Sí, ese disco, el de, también viene el de Rancherito. Soy un poco. Hay Esmeralda también. Hay Esmeralda, aquí estoy, aquí estoy allá. De hecho, está combinado, ¿no? Hay Esmeralda. Esa yo la grabé con Juan. ¿Verdad? Yo la grabé con Juan. Entonces, ¿este disco viene combinado? Viene combinado, sí. Porque ahí Esmeralda la grabé yo con Juan. También están los Chapulines, que es como un instrumental. Ese la grabó el Suelas. Que es como Merequetengue, ¿verdad? Sí. O sea, ahí lo, era, Juan dijo que era Guapango, pero el Suelas lo toca como Merequetengue. Merequetengue. El Rancherito. Aquí está Valdemar, ¿verdad? Valdemar García Treviño. También estaba contigo cuando tú estabas con Cachorros. Y cuando entré con Cachorros andaba a Valde. Andaba a Valde, ¿verdad? Sí. Y habían regresado. Tormento, McDaniel. Sabor Amargo. Ese soy yo. ¿Esto es una cumbia? Sí. Chulada. Bueno, entonces este disco viene combinado. Bueno, esta versión de disco, porque también la de Esmeralda también la tenían para discos rocidos, ¿te acuerdas? Sí, también la grabó en disco rocido y también parece que la grabó Mico. Mico también. Muchos diferentes grabaciones de la misma canción con diferentes compañías. Ok, bueno. Ya tengo punto de iniciar. Estoy con Rogelio Pacheco aquí en la ciudad de Reynosa. Gracias a Dios. Estamos aquí en una entrevista más que estaba pendiente. Rogelio, Keco, desde hace años que te había dicho. Hace como un año, año y medio, te había comentado. Vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista. Y luego que vienes para Monterrey, y luego que siempre sí, que siempre no. Y yo también igual. Fíjate que yo no he venido aquí desde que entrevisté a Valdemar. Ok, sí. Y a varios. Y a varios. Hace un año, yo creo. Sí. Y va a llover. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, estamos puestos a lo que venga. Me parece perfecto. Rogelio Pacheco, ¿qué? Hernández. Hernández. No era nada del cheral, para que quede grabado. Este, perfecto. ¿Tu papá cómo se llamaba? Perdóname. Mi papá se llamaba José Juan Pacheco Soto. José Juan. José Juan López La Joya. José Juan López La Joya. Sí. Órale. Con una de muchos músicos, ¿no crees? Sí, pues yo nací en La Conquista, de ahí, donde es Javier Ríos. Tú eres de Ramones. Ríos de la Conquista, Municipio de Ramones. Ah, caray. Mero, Javier, Oliverio, Eliú. De Catán. Sí, de ahí de La Conquista. Ah, bueno. ¿Los conociste de joven? Sí. Ahí en el ejido. Sí, sí, los conocí. Ya los conocí cuando andaban con invasores. Fuertes. Sí, pero Oliverio sí lo conocí ahí, a José Rodríguez, a Javier Ríos, también. ¿A los marroquíes también? Ellos no, eran más chavalones. Más chiquillos. Sí, más chiquillos. ¿Otra camada? Sí, sí. Ellos todavía no. Cuando yo andaba, ellos todavía no. Ok. Todavía no andaban en grupo. Entonces, tú eres de Ramones. ¿No ha sido en Ramones? No, en La Conquista. En La Conquista de Ramones. En Municipio de Ramones. En Municipio de Ramones. Qué chulada. ¿Tu papá no fue músico? También, mi papá fue músico. ¿Él qué tocaba? Tocaba el acordeón, el tololoche y la guitarra. Acordeón, tololoche y guitarra. O sea, qué bárbaro. O sea, muchos instrumentos, ¿no crees? Sí, sí. Pues, mero mole de él era la guitarra. Ok. ¿Y qué te iba a comentar acerca de esto? ¿Tu padre no anduvo con grupos? No. No, él se juntaba con Carlos Tierra Negra y José Rodríguez. Ok. Y el abuelo, mi tío Ramón, el abuelo de secreto. Ajá. Ellos, como era cuñado de mi papá, Ramón Hernández. Y ellos iban a talonear con Carlos y José y todo eso. Bueno, me platicaba mi papá. Ok. Y creo, inclusive, mi papá fue el que le enseñó a Carlos La Polca bailando en Camargo. Ok. ¿Se le enseñó? Sí. ¿Cómo tocarla? Sí, mi papá. Ok. Era con los que se juntaba allá en el rancho. Ok. ¿Pero tu padre nada más anduvo en el talón? Sí, nada más anduvo en el talón. Ok. ¿Y tuviste hermanos? Sí. Ahorita vivo un hermano que también toca, Will de Pacheco, y uno que ya es finado, Roberto Pacheco. ¿Todos músicos? Ellos dos músicos, sí. Ok. ¿Y tu padre siempre fue músico o también trabajó en algún otro oficio? No, siempre fue músico. ¿A poco? Y allá en el rancho. Sí los mantuvo bien. Sí, de ahí, de la música, pues, y eran los doce. ¿Cómo le haría para mantenerlos? Doce. Bastante. Familia numerosa. Sí, sí, grande. Oye, y acerca de la música, ¿tocaban en Ramones o acá en otros lados? En Ranchitos, en otros, en los ejiditos de ahí pegados a la conquista, Ramones, ahí todo eso, cerrado, todo eso, ahí andaban taloneando. Y me platica mi papá. ¿Tu papá tenía camioneta y así? Sí, a veces de rait andaban, dicen, José y Carlos también, voy para allá, pues aviéntanos un rait para allá y allá. Y luego de acá también se venían en rait y así andaban. Órale, qué buenos tiempos, ¿no? De la música norteña. Sí, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Ok, compadre, ¿siempre radicaste en el ejido de la conquista? No, de los 20 años de nacido, dice mi mamá y mi papá que me trajeron para, se venían para Reynosa y aquí crecí, pero ya empecé a ir, ya tenía 5, 6 años, empecé a ir para allá, ya me quedaba con mi abuelo, allá estuve así, pero ya aquí, aquí, más bien aquí en Reynosa, aquí crecí, aquí me crié. ¿Aquí tuviste tu infancia en Reynosa? Sí, aquí. Perfecto, ¿estudiaste hasta qué grado? No más fue tercero, primaria. Oh, no más hasta que entonces... Sí, no más ahí, no había más. ¿Sí aprendiste a leer y sumar y restar? Sí, entonces. Pero nada más estás cerrado. Sí, nada más estás cerrado. ¿Por qué nada más estás cerrado? ¿Tuviste que trabajar? Sí, tuvimos, pues estábamos fregadones todos. Yo, pues yo, a los 6, 7 años, pues ya andaba boleando, vendiendo cigarros y a los 7, pues fue cuando agarré la primera vez la batería. ¿7 años agarraste la batería? A los 7 años, sí. ¿Qué te llamó de la música? ¿Por qué? Porque, pues, donde andábamos vendiendo todo eso, pues era aquí en la zona de tolerancia, ahí nos metíamos bastantes huerquillos ahí a vender y todo eso, y había salones que había música en vivo, y pues ahí, ahí tocaban unos de mis hermanos también, ahí me paraba por la ventana a verlos, y me llamó bastante eso, y me gustaba, pues venía de eso. Y así fue cuando agarré a los 7 años la primera vez la batería. Y a los 9 años agarré una planta ahí, que me sacaron un permiso para que me llegaran a estar ahí en esos congales. ¿Era ambiente de congales? Sí, era ambiente de congales, ahí. ¿Con música en vivo? Con música en vivo. Ok. A los 9 años me aventé ahí una planta. ¡Está bien, chiquillos! Sí, a los 9 años, y de ahí ya, pues, le anduve ayudando también a un grupo que se llamaban los hermanos Terán de aquí de Reynosa. Sí. Allí, y luego ya me metí con los hermanos Guerrero, con Gil, y Eloy, y otro chavo, y ahí nos agarró Beto Quintanilla, para que lo anduviéramos acompañando. ¿Beto Quintanilla en sus inicios, o ya había hecho un hombre como...? Ya había grabado Beto. ¿Ya había grabado? Ya había grabado, sí. ¿Tú eres nacido en qué año, compadre? En el 63. ¿63? 5 de abril. ¿Tenías tú cuántos años? Tenía 12 años yo cuando andaba con Beto. ¡Órale! Estabas bien chiquillo. Sí, estaba chaval. ¿Qué opinaba Beto? ¿Te veía muy pila en la batería? Sí, pues sí, sí sabíamos, y ya pues cuando me hablan aquellos Gil y Eloy, vamos a hacer el grupito, pues órale. Y ya pues me encantaba eso, y ya nos íbamos acompañando a Beto Quintanilla. ¿Grabaste con Beto o solamente con Beto? Con Beto grabé ya después, ya últimamente, antes de que él muriera, grabé yo el pescado enjabonado. ¿Tú lo grabaste? Yo lo grabé primero, le grabé un CD con él. ¿El de R.I.N. o otro? En R.I.N., con Ramiro Cavazos. Ahí grabé ese, y luego Beto lo volvió a grabar otra vez, el pescado enjabonado. Se decía que se rumoreaba, no sé si sea cierto, que el Barragas también grabó algunos bajeos. No, ahí cuando yo grabé con Beto, fue Rogelio Álvarez, Pancho Silva, y uno que le decían en el chino, está del otro lado, y yo en la tambora. Ok. Sí, no sé si el Barragas había... Sí, me dijo la esposa blanca, me había comentado, y yo, pues, será cierto. Sí, no, sí. Ok, entonces, con Beto Quintanilla, pues eran corridos pesabotes, ¿no? Eran... Sí, traía la Rafaelita, el Retén, traía varios, que andaba jalando macicito Beto, y, pues, jalábamos bastante con él, porque agarraba para acá rumbo a Victoria, todo eso. Inclusive había unas caravanitas que se hacían que iba Homero Prado, Arnulfo el Coyote Blanco, Héctor Montemayor, y entre ese grupito iba Beto también. Ok. Y a veces nosotros teníamos que acompañar a Homero Prado, Arnulfo, el Coyote Blanco. Siempre empezaba con el Ranchito. Ok. Con eso empezaban y lo acompañaban, o sea, chavalos. Pues también los chavos, el del acordeón y el de la... Eran los más chavalos, el acordeón y el bajo. Ahí me ganaban con dos años. Yo tenía 12, ellos tenían 14. Oye, ¿y aparentaban ser niños o se veían ya grandes ustedes? No, estaban, eran unos chavalos. Porque muchas veces pasa que tú ves una fotografía vieja de, no sé, por ejemplo, de Homero Garraro, a sus 15 años y se ve ya un señor, o sea, se veían niños grandes, por así decirlo. Ándale, por decir así. Pero ustedes cómo se veían, ¿se veían niños o se veían más o menos? Pues nada, yo sí, de mi parte, yo sí me miraba chavalo, porque sí estaba chavalón. Ahí tengo fotos, me hubiera traído una. Sí, en ese tiempo. Con Beto fue cuando empezábamos a agarrar algo de billetito, ¿entiendes? Oye, ¿y no es complicado acompañar a León del Corrido? Porque pues tiene fama de que se atravesaba mucho en los tiempos. Más antes Beto cantaba bien. ¿Cantaba parejito? Sí, parejito, se agarraba el tiempo y todo. ¿A la romaña o qué? Sí, inclusive yo una vez, uno le dijo a Beto, le dijo, Oye, Beto, pues, ¿por qué cantas así? Te atraves más antes cantaba así bonito y entonces, pues es que así pegué y así le gustó a la gente y así le tengo que dar. Es el estilo que creó, ¿no? Sí, es el estilo. Un estilo hecho adrede. Hecho adrede, sí, porque más antes cuando él empezó a grabar, pues Beto sí se agarraba el tiempo, pues me imagino que Temo sabe de eso también. Agarraba el tiempo y cantaba más afinadito y todo eso, entiendes. Ya después, pues, no, no me acuerdo que le hice algún carnal, Will, ese que lo acompañaba a él, le dice, Aguas, Beto, con los carros, ¿qué le dice? ¿Por qué con los carros? Te atraviesas bastante, dijo. Pero nada más, pues sí, ahí anduve primero con Beto Quintanilla. Primero en caravanas y luego después también en particulares y también en eventos masivos. Sí, bailes y todo eso. ¿Y nunca te tocó ver así un accidente en un evento así que se agarraba nada? Los pleitos, sí. ¿Que se agarraba nada? Sí, sí, pleitos, sí, sí, vimos bastante. Ahí en Padilla, ahí en el Barretal, ahí andábamos con Beto, tuvimos varios pleitos, pero macizos. Macizos. ¿Y ustedes qué hacían? ¿No corrían? ¿Se quedaban quietos? No, nomás donde nos podíamos esconder tantito, nomás pues estabas arriba del escenario tocando. Nomás hacerte por un lado. Ok, pues imagínate que una bala perdida o algo, nunca sabe. Sí, cómo no. Ok. Entonces, con Beto Quintanilla, ¿cuánto tiempo duraste? Con Beto Quintanilla duré tres años. ¿Tres añitos? A los 15 me fui para Victoria, vino un grupo, unos chavos allá de Victoria, los magníficos se llamaban, de Alfredo Aguilar, y me fui con ellos para allá. Allá duré dos años con ellos y allá fue donde vi a Juan Villarreal, a un evento que fui que estaba con los Tigres del Norte, allá en Victoria, y fui al baile y ahí saludé a Valdemar García, ahí andaba Valdi, andaba el Suela, estaba ahí. Ok. Y saludé a Valdi, ahí metí con ellos y ahí Juende me la aventó a Valdi, dijo, oye, ¿no te gustaría jalar con suerte un jáliz con cachorros? Dije, no, pues sí me gustaría. Ella me dijo, ¿cuándo vas para Reynosa? Le dije, yo creo la otra semana. Y sí, vine para Reynosa a ver a mi familia, a mis jefes, y ahí llegaron Juan y Valdi a la casa y me echaron el envite. ¿Por qué? ¿Se iba a salir el Suelas o qué onda? Sí, el Suelas ya se iba a salir, ya se andaba saliendo. Entonces ya fui a hacer el Cali ahí con Juan y ya me dijeron que se me quedaba. Yo tenía 17 años. Ok. Cuando entré con Juan yo tenía 17 años, ya iba a cumplir los 18. Y ya, pues ya me dijo Juan que se me quedaba y pues ya me quedé. ¿Tú llegaste a ver el Suelas en vivo con los cachorros ahí? Sí, cómo no, pues en ese baile que te gustaba, perrito el Suelas, para jalar en vivo. Sí, lo llegaste a ver. Pues ese que me dejó el desengañada, me lo dejó medio difícil. ¿La desengañada? Sí, todo ese. Era el que andaba sonando en ese entonces. Sí, pues el que lo promovía, ¿no? Sí, el que andaba promoviendo Juan en ese entonces. Órale. Sí, no, pues mis respetos para el finadito. Para el finadito, Juan H. Barrón. Juan H. Barrón. Bueno, entonces te invitan a Valdemar y luego Juan y Valdemar van a tu casa a pedirte. Sí, van y ya hice el cáliz con ellos y pues ya me hice, van, que me quedaba y que me quedaba y le dije, no, pues está bueno. ¿Qué te pedían para entrar con Cachorros? ¿El estilo? Que supiera las canciones y que pues que supiera el estilo de ellos. Tipo Suelas, tipo... Sí, todo. Tipo también este de Vela, ¿cómo se llama? Velita. Velita también, estaban también difíciles, difícilitas las de Velita. Mucho tarolita, mucho... Sí, bastante, psicopados y todo eso. Muy bueno para tocar. Sí, cómo no. Ambos hicieron muy buen estudio con los Cachorros. Sí. Ambos muy buenos bateristas. ¿Y qué arreglas te pedían en la audición o era así nada más un ensayo? No, era nomás un ensayo por las que... Pobre de ti, el complejo, discúlpame, pétate viejo, todas las del finado también, las de José María. Ajá. También, de eso, la chuparrosa, todo eso, abrigo de Mario. O sea, hice, ensayamos varios, calamos varios de Valde, del finado. ¿Y no batallaste para sacarlas? No, porque me gustaba, a mí mucho me gustaba la música de los Cachorros. ¿La vías tú mucho así en discos? Sí, porque yo cuando andaba con Beto, yo compré una consola, que era de discos y de ocho tracks y radio, y compraba mucho lo de Juan Villarreal. Ok. Y lo oía, por eso ya lo llevaba más o menos, y con el grupo de Victoria, pues, tocábamos varios de Juan Villarreal. Ok. Sí. ¿Sí era muy considerado Cachorros, como que un grupo muy para músicos, o muy avanzado para su época? Sí, pues Juan... Muy admirado por los músicos. Sí, sí, traía buen estilito, bonito, ¿me entiendes? Y medio complicadito, ahí en remates y todo eso. Sí, sí oía bonito, Juan. Sí, era sencillito, bien bonito, pero bien arregladito todo. ¿Tiene fama desde que oye los Cachorros, Cachorros? Sí, muchas veces estábamos tocando y había bastantes músicos detrás de uno viéndolo y oviéndonos así. Como acá en Monterrey, en los bailes grandes, en el Ferrocarrilero, en el María Guadalupe, en el Nuevo León, ahí, nada, pues, ahí iban por ver a Cachorros y más musicada. O sea, me acuerdo yo que iba a este Lalo Banda, y yo no sabía, no sabíamos más bien a nadie que Lalo tocaba acordeón. Claro. Y ese nos va a llegar, nos terminamos de tocar y él y su hermano, no me acuerdo cómo se llama su hermano. Beto Banda. Beto Banda. Esos siempre nos estaban esperando ahí en los bailes, siempre. ¿Los veían ustedes? Sí, bastante pura musicada. Ok. Bueno, cuando tú llegas a Cachorros, ¿es luego grabar o primero las giras y luego grabar? Bueno, primero me tocó trabajar porque Juan tenía bastante trabajo en ese entonces cuando se sale el suelas. Sí. Exclusive cuando ya Juan me dice a mí que me va a quedar, como a los dos, tres días estábamos ensayando, iba el suelas. ¿Él iba? Él fue ahí y iba pues ensayando ahí y ya terminaba ensayar y salí para afuera y me abrió el suelas, vengase, vengase. Le voy a decir esto y me da unos tics el suelas, me dice, mira, no vas a hacerle así, que de raspita esto. Trata del remate que vaya doble, los psicopados, me da una idea él del estilo de Juan. Le digo, ah, no, si está bueno, pues te agradezco y todo eso. Bueno, váyase así por este rumbo y no se vaya a controlar. Lo que hace con la derecha lo puede hacer con la zurda, los remates y todo eso. Eso me lo dijo el suelas a mí. Órale. Y pues sí, me funcionó todo ese. Órale, pero lo agarré. ¿Lo conviviste en suelas en ese tiempo? Sí, varias veces conviví con él, varias veces. Hasta le compré unas cosas, unos estenes también, que me hicieron falta él viviendo a otro lado. Y le hablé, Juan me da el número y le hablo por si tenía un estén de contratiempo y esto, y sí, que yo anduve conviviendo con él allá. Para esta época, él se fue, bueno, vivió allá, pero también andaba con un grupo tejano, Ternura, ¿te acuerdas? Con el grupo Ternura, Arturo Montes. Arturo Montes. Sí. Andaba ahí bien acá, bien tejano. Sí, también anduvo con los clásicos, con Roberto Pulido. Bueno, eso fue mucho antes. Mucho antes, sí. Sí, sí, sí. Después de Ramón fue con los clásicos. Con los clásicos. Y luego con Fidencio y luego con Cachorros otra vez. Con Cachorros. Que fue cuando ya tú lo viste con Cachorros. Sí, lo vi con Cachorros. No, estaba pesadito, al finalito. O sea, me daba un gusto a mí verlo, de todo lo que hacía, los remates y las señas y las mañas que hacía. Sí, no, sí, mi ídolo, ¿verdad? Con Cachorros. Y después grabaste ya en Cadena o acá en... No, grabamos aquí en Reynosa, el corazón de cartón, el primerito que grabé es Joaquín Reynosa, con Rolly, disco Rolly. Órale, aquí lo grabaron. No, sí, ya los otros, los demás fueron en Cadena. Ok. Con Kiko, con Ramón. Con ellos, me acuerdo de esas grabaciones de ellos. Que nos tocó con ellos. Ok. Bueno, entonces con Cachorros dejó en Villarreal, te tocó primero Valdemar y luego se sale Valdemar. Se sale Valdemar y entra Chuy Scott. Otra vez. Otra vez. No, miento. Pancho Silva, ¿no? Sí, después de Valdemar entra Pancho Silva y se sale Pancho Silva, entra Chuy Scott, se sale Chuy Scott y entra Jorge. Jorge Cantú. Jorge Cantú. Hasta ahí llegué yo con ellos. Tú llegaste a todas esas etapas. Hasta ahí, el último que grabé con Juan fue con Jorge Cantú. Ok. Con Pancho Silva, cuando entra Pancho Silva, este, bueno, siempre estuvo en esa etapa el Charal, ¿verdad? ¿Qué tal era el Charal como compañero? No, era una buena onda. Él, o sea, convivíanos bien, no era acá que... Cajeta, ¿no era Cajeta? No, 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 era una buena onda todo. Nos llevábamos bien, andábamos de gira, pues ya es que en las giras, pues a veces durábamos todos dos meses y medio sin venir para Reynosa, para la casa. Allá no la pasábamos de gira, pues tienes que convivir y sí nos llevábamos bien y era una buena onda mi compadre Charal. Y en lo musical, porque ya es que, pues, aquí este baterista tiene que estar a la par. Sí. Él te daba algún tip, ¿no? Sí, pues el estilito que él lo tenía, ¿entiendes? El estilito de Juan, pues sí, él me decía, irá, vamos a hacerle así, en esta rola con el suelo, le damos así, porque haz de cuenta que la grabas y ya en los jales y todo, volviéndolas a tocar, se te vienen otras ideas y les metes otros adornitos, ¿me entiendes? O sea, comparas un adornito con otro y lo acoplas y así le hacían, así, vamos a hacerle así, ahora le está bueno. Ok. Así era como nos llevaban. ¿Y Juan les daba libertad a los músicos de tocar como quieran? Él, como Juan Villarreal, pues también le metía onditas en la acordeón y nos hacía una seña o algo y le metíamos el remate o la fregada o algo y decía, Juan, así, ¿cuál? O sea, Juan nunca fue exigente, que te decía, no, estás mal, ay, que no le haces bien y nada, no, que te equivocabas en un golpe o algo, él nunca te decía nada, siempre se estaba riendo, siempre se reía, no era como, bueno, X, A, otro que, ah, se equivocó, eh, fíjate. ¿Que te regañara? O sea, ándale, que te regañe, no, no, Juan nunca hizo eso. Ok. Siempre el gomor era el que ponía los adornos y todo y a ver cómo le hacen ahí, ¿cuál va a meter esto y a ver cómo se acomoda nada y la fregada? Era todo. Porque cuando grabábamos nomás ensayábamos las una o dos del disco. Ok. Dos o tres, cuando mucho, ya todas las demás las hacían o sea en el estudio. Ok. Y ahí decía, Juan, vamos a darle una vuelta a esto y a ver cómo queda y si, no, pues que quedaba más o menos, ya decía, pues se graba. O sea, pero casi la mayoría de las hacían o sea en el estudio, la mayoría de las canciones. O sea, al momento. Al momento, nomás las que iban a encabezar el LP o el disco eran las que ensayaban nomás, las que iban ya puestos. Ok. Cuando Juan componía canciones, ahí no lo hacía con ustedes, ¿ya las llevaba ya hechas? Ya las llevaba hechas. Ya montaditas. Ya montaditas. Porque Juan compone muchas canciones, muy buenas. Sí. Ha compuesto temas muy bonitos. Este, bueno, entonces con Pancho Silva, Pancho Silva también era buena onda con ustedes. Sí, se portaban. Sí, se portaban bien, no sé. ¿Se acoplaban? Sí, no se acoplaban, no sé qué maté. Ok. Con Pancho Silva, la que grabaste con él primero que nada fue, fue la canción, no sé si fue la, el, ¿cómo se llama? El, el post no que no fue ya un poquito después, ¿va? Sí, sí, pues no que no, este, ahí también venía, ¿cómo fue esa? Pobre loco. Pobre loco. El castigo del rey también. Jorge, castigo del rey. Si te quedas, te parto el alma también. Te parto el alma también, sí. La hiedra. El post no que no, y también la que te quería decir, es la del rey de mi corona, eso sí estaba buena. Sí, eso, es de Mencho, eso parece, de Mencho Villarreal. Mencho Villarreal, sí. Sí, esa también nos la dio Mencho ahí en cadena y ahí la sacamos ahí. Se la dio así limpia. Sí, ahí mero, ahí le puso Juan todo, la música. Antes de que la grabara Lalo Mora, ¿va? Sí, mucho antes. Ok, no, pues qué chulada, y entonces se grababa en cadena y también se le partió para Freddy Records, ¿va? En Freddy nomás grabamos una vez, allá en Corpus, nomás una vez grabamos ahí, y un LP, y fue parece que uno de Navidad, no me acuerdo. Un navideño, sí. Un navideño, sí, andaba Pancho todavía. Todavía andaba Pancho Silva. También grabaste también la de El Borrachito. El Borrachito. Exactamente, padre. Tus 15 años, que es una cumbita, ¿va? Sí, una cumbita. Y esa bajota. Aunque tú no me quieras, ustedes la grabaron con Pancho, ¿va? Con Pancho Silva. Esa, ¿cómo la cantan, verdad? Creo que también es de Juan, ¿no? De composición de Juan. Parece que es de Juan, sí. ¿Cómo la cantan los cachorros? Muy bonita canción. Aunque tú no me quieras. Te da falta yo. También eres tú, ¿va? Te da falta yo, La Jaula de Mis Amores, Mi Pueblito, Los Tres Gallos. Ostras, el último que grabé yo con Juan fue el del agua al agua. Ajá. Fue el último que yo, cuando yo me salí de Juan. Que es de Jorge, la grabó Jorge Cantú. Ok. Se va Pancho y entra Jorge Cantú. Entra Jorge Cantú. Pancho, ¿sí duró también un buen de tiempo? Duró como unos ocho años. ¿Ocho años? Como ocho años. Sí, como unos ocho años, siete, ocho años duró Pancho. Bastante tiempo, ¿no crees? Sí. Este, pues, y luego después entra este Jorge Cantú. Jorge Cantú. Y con Jorge Cantú, ¿cómo lo consiguen? ¿No te acuerdas tú cómo lo consiguen? Sí, cuando ya se sale, bueno, que pues despiden a mi compadre Charal y pues ya se va Pancho, ¿verdad? Y Chuy Scott se va también. Ah, terminando Chuy Scott, antes de Jorge. Antes de Jorge. Se va Pancho y entra Chuy Scott. Pero no graban, ¿verdad? No, no grabamos. Duró muy poquito, Chuy. ¿Cuánto duraría? Unos seis, siete meses, por ahí, muy poquito. ¿Y qué tal con Chuy? Si tocaba. No, sí, no se dejaba, Chuy. Metía una pasada yo en la tambora y él me la requinteaba en el bajo. Estaba perro. Sí, sí, con su cuenta la chuparrosa. Y aquel decía en el bajo. No me dejaba. Sí, entró Chuy. Y luego pues ya se sale Chuy y ya Juan me dice, oye cuerda, pues consígueme dos chavos. El del bass y a ver quién canta conmigo, el estilo o algo, la verdad. Le dije, pues ahí el lío, ya es finado, el lío de Lío Muñoz en el bass. Pues ahí le digo, eh, quiere entrar en el bass. Y ahí está Jorge. Y le dije, pues cuál otro. Pues tráetelos y ya me traje a Jorge. Me traje a Jorge y a que hablaran con él y ya. Y ya se quedan ellos dos. Con Jorge. Y ya nomás yo duré como unos, yo creo que ni el año. Y nomás grabamos, nomás grabamos ese del agua al agua y ahí yo ya le digo a Juan que ya me iba a retirar. Ya te hiciste por el retiro. Sí. La batería es cansado, ¿no? ¿O cómo lo consideras? Pues no, o sea que vas sintiendo el cansancio como ahorita yo ya, que te va a estar grande la fregada. Pues porque con Juan este no, no tocó, no que tocaran las cuatro, cinco, seis horas, no. Nomás lo que era la presentación. Una hora y luego descansabas otra hora y ya. Y acá ahorita no, acá dónde andamos, pues. Cinco horas, ¿no? No, no, hasta ocho, diez horas. Está más pesado, ¿no crees? Sí, cómo no. Por menos, por menos feria. Ya después de las dos horas que ya estás tocando, pues en cada canción me paro del banco, pues tirarme y la oreja. Y más antes, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que ahorita está más canijo, ¿no? Porque trabajas más horas por menos. Y antes era al revés, eran menos horas y más. Y más para acá. Más para acá, ¿va? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué te saliste de Juan Villarreal? ¿Por qué te saliste? De Juan Villarreal me salí, pues hablando con la verdad, ya no me gustó el cuadro. ¿De Jorge? Sí, o sea que ya no sentía yo la música como la sentía cuando andaba Valde. Ok. ¿Entiendes? Cuando andaba mi compadre Charal. Sí, ya no la sentía así, yo la sentía como más apachurraba, le faltaba como saborcito o algo. Por eso yo le dije, bueno, es que pues yo hasta aquí llego. Y le dije, le dije, porque ya no me gustó el cuadro. Y ya está ahí. Órale. Y no es porque me haga corrido, que haya salido mal con él, no. Camaradas, así. Tú dejaste porque ya no ya. Sí, sí, porque ya no me, o sea, no sentía, ¿verdad? Ese saborcito que andaba mi compadre Valde. Entonces, por eso. Con Pancho todavía, con Madre, no sé. Sí. Y por eso. Te iba a preguntar acerca de Elzuelas, este, la batería que él usaba, ¿no metía muchas cosas, no? ¿Muchos sets? La traía normalita. Yo me acuerdo que Lezuelas una Roger, una tambora Roger. La traía normalita, pero sí la traía completita, con cencerros, dos platillos. Era, pues, más antes era como era, no, más normalita. Tarola, tón, tambora, tón de piso, los dos platillos del contratiempo y los cencerros. Y ya. Y ya. O sea, mucho cencerro, ¿no? Para las cosas. Sí, claro. Para todo. Para todo. Para todo. Para todo, más bien. Para boleros, para balseadas, para rancheras, para cumbios, para todo. Le gustaba mucho el cencerro, como se escuchaba. Ok. Y tu batería, ¿tú cómo la acoplabas, con cachorros? Igual, normalita, como esa tambora que trae Elzuelas ahí, la Roger esa, ahí la dejó. Creo que Juan se la compró, no sé. Ok. Pero ahí la dejó. Fue con la que empecé, con cachorros. La batería del suelo. Sí, con la batería del suelo. Allá después yo compré una en Corpus Christi, ya como a los dos, tres años. Una CB 700, chavalita, la tambora esa. Ok. Y ahí fue la que compré y ya fue con la que terminé con Juan esa. Ok. Después de cachorros, este, ¿qué hiciste emprender? No, ya nada. Me fui para el otro lado. Y allá mi compadre Charal andaba con un grupo, con los centenarios, que son primos hermanos de Juan Villarreal, Gilberto Garcés y Daniel. Y ahí andaba mi compadre Charal con ellos y se supo que me había salido de acá y me hablaron. Ok. Y me acomodé con ellos. Pues tocaban los puros de Juan. Como puro Juan. Puro cachorro. Puro cachorro. Si no había nadie en más. Ok. Sí, pues era lo que tocaban. Eran los primos de Juan. Sí, en el grupo ese. Los centenarios, hermanos Garcés. Órale. Sí, llegaste a viajar a todos lados como con cachorros. Sí, llegaste a viajar a todos Estados Unidos. Sí, la mayoría de Estados Unidos. Donde que era para allá, para California. A veces cuando empezábamos la gira allá de aquel lado, pues siempre empezábamos allá para California. Allá agarrábamos y luego terminábamos ahí y de ahí pégale para California. De orilla a orilla. Ok. Entiendes, y allá empezábamos. Nos íbamos y terminábamos hasta allá, hasta San Isai, Washington. Allá íbamos a terminar. Siempre íbamos a terminar a la gira. Son 78 horas de hasta acá. Órale. Sí, pero ahí agarrábamos todo eso. California, Sacramento, todo eso. San José, todo eso ahí. Seargo, todo eso. ¿Platicaba ahorita Samuel que te gusta el box? Pues cuando andaba con Juan, pues sí, le tiraba a la Mateo. ¿A poco? Sí. Sí, sí, sí. Gracias Samuel por acordarte. Oye, pero no te perjudicaba tu trabajo porque llegaras todo mareado. Nomás una vez fui, llegué así, aquí en una boda, aquí en Reynosa, nomás una vez, sí. Todo hinchado. Sí, hinchado nomás, un ojo cerrado, era todo nomás. Pero no, sí, realmente poquito, no fue mucho, acaso como unas 6, 7 pelitas, a Mateo. Y tú, ¿qué música admiras, Keco? Yo admiro la música todo lo que es norteño. Ahorita, desde que Cadetes, ahí estaba oyendo. Cadete mayor. Cadete, olvídate, Cadetes, pues quién no lo toca ahorita. Todos los grupos que andan ahorita jalando, Cadetes, Invasores, Cadetes, Invasores, Ramón Ayala. Pero casi la mayoría tocan puro cadete, puro cadete todo. Puro cadete, pues es lo que ha de comer a muchos grupos aquí en la región. Este, hay una que otra de Carlos y José, porque también de Carlos y José tocamos. Claro que sí. Yo ahorita con el grupo que ando, más quiero mandar un saludo al grupo Altanero. Altanero. Sí, a Meme, a Lalo, a Licandro. ¿Cómo es el más grupo que andas con el vallito? Poder Norteño. Poder Norteño, los chavitos estos. Sí, los chavos. No, esos son en grupo inquietud. Ándale, inquietud. Inquietud. Ahí también andas con vallito. Sí, ahí andaba con vallito, sí. Sí, que decían los viejos, entonces dije, ay, están en el Keco. Oye, ¿por qué tu apodo, Keco? O sea, ahí te va ahora sí el dicho, la gente no oye, pero compone, ¿verdad? O sea, que a mí no me decían Keco. O sea, yo, el hermano mayor de nosotros me decía Teco. Teco. Teco, y la gente pues empezó a ir así, que me hablaba mi hermano, Teco y Teco, y la gente empezó a decirme, Keco y Keco, y se quedó Keco. Yo pensé que por Rogelio como Keco, ¿no? No. Un simplificado. No, mi hermano fue el que me decía Teco. Teco, sí. Teco. Sí, la gente Keco. La gente que es bien sorda. La gente es bien chismosa. La gente es bien chismosa. El Keco. Ok. Ahorita actualmente, ¿todavía sigues tocando con un grupo, me dijiste? Sí, con el Altanero. Altanero. Y ahí andamos jalando. ¿Y qué tal? Bien. Ahí andamos jalando. ¿En Rinoza? Sí, aquí en Rinoza y pues donde hablen, vamos para allá. Ok. Y no, así andamos jalando bien. Y si algún día te invitan para pasar con Cachorros este evento es un palomazo. Un palomazo, sí. Pero para calar no. Para calar ya no. Ya no, gracias. No, no, ya no. Cambió mucho el estilo, Juan. Sí. No, y cada época fue diferente. Sí, sí. No sé, ¿verdad? Pero el estilo que trae Juan ahorita no es el de Cachorros. Cachorros, cachorros no es. Porque a veces cuenta, me imagino que fueron los colegas, los tamboreros, ¿me entiendes? Los que formaron, se hicieron eso, ¿me entiendes? Porque pues es mucho remate, mucho todo lo que meten. O sea que no llevan un tiempo que digas tú como Cachorros, un tiempecito. Se la pasan echándole golpes a toda la rola. Desde que empieza la rola, paz, 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 paz. Y el estilo de Juan era bonito, bien sentadito. Y los remates que metía el suelo, los que metía Belita. Donde iban, nomás, no toda la rola, el tiempecito marcado. Fíjate que te pones a oír toda la escografía de Cachorros. Desde José María, en todo descanse. Y luego después con Valdemar, con Chuyo Scott, Valdemar. Este, poco a poco, la velocidad de la batería va bajando, va bajando, va bajando. Sí, ahorita es más lento. Y como esto ahorita está súper lenta. Sí, va lentito el tiempo, ya no es el lapicita, el bonito. ¿Verdad? Este, no sé qué se deba, pero tal vez a lo mejor es para que tengas más arreglos. Entre más lento le des, pues te da más facilidad de meter más arreglos, más armonías. Pues, pues quién sabe, pero cambió mucho el estilo. Vas a dar cuenta que vas tocando en cámara lenta una rola, una rochera. Cuando más. Muy lento. Y más antes, pues era el tiempo. La presita y el remate se encerra. Y fue bajando el tiempo poco, poquito, poco. Ahorita ya es súper lento y mete muchos arreglos. Sí, o sea, cambió mucho el estilito de Juan. ¿Qué te iba a decir? Con Mario Padilla también cambia mucho el estilito. Bueno, Mario Padilla creo que fue el que más abrió punta, ¿verdad? Abrió punta en ese. O sea, pues aquel ese era el estilo de pesado, de Salomón. Claro. Ese estilo, pues si lo metes acá con Juan, o sea, cambio. Cambio más diferente a lo que se había escuchado anteriormente. Sí, sí. El otro, el nuevo, y también suena un poquito tipo Mario Padilla, más o menos el estilo. Sí, el que también le manda un saludo a Carlos Peña, también un baterista que anduvo también con Juan. Ese también, bonito. Ese toca bonito y le da los rematitos bien, como el suelas y todo eso. También anduvo con Cachorros. Sí, también. ¿Cuándo estaba Ezequiel Bernal o antes? No, antes andaba, ya andaba Mico. Ah, ya andaba Mico. Sí, ya andaba. No tiene mucho, hace poquito andaba ese chavo, Carlos Peña. Ah, el que andaba con control, ¿no? Que trae un grupo de Dinastía Lugo, no sé cómo. Sí, toca perro. Un güero, él. No, sí, toca bonito. Toca bonito, sí. Toca chido. Ah, te iba a comentar acerca de Ezequiel Bernal tocaba un chidote, ¿verdad? No lo conocía de él. ¿No lo conociste? No, no lo conocía. Ezequiel Bernal. ¿Era de Matamoros? No sabré decirte, no tengo mucha información de él, pero sí fue uno de los que entró después de Jorge Cantú. Ah, bueno, sí, yo creo que es eso que te digo. Traía buena voz. Buena, buena voz. Y tocaba Machines Bajosec tú. No sé, sí, parece que murió, ¿verdad? Falleció. Ah, no, entonces sí, eso es lo que te digo yo. Sí, pues no se sabe mucho de él, ¿verdad? No, no. ¿Y qué opinas de La Paz? Pues, ¿qué diré, hombre? Sí, de ver a Charal a La Paz es otro rollo, ¿no? Sí, es otro rollo, sí, pero es como te vuelvo a repetir, no es el estilito de Juan, ¿eh? ¿Entiendes? Pues, este hombre mueve todo el diapasón. Es muy buen músico. Sí, es buen músico. Buenísimo, de los mejores que yo conozco, pero pues es un estilo diferente. Sí, es un estilo, pues, y a mi papá de Charal sin moverse y le daba el saborcito. Claro. El saborcito de cachorros. Era eso, tío. No, pues, mi respeto para ellos, ¿me entiendes? Tienen mucha agilidad. Tienen mucha agilidad y son muy buenos músicos. También Mico, muy buenos músicos. Aquí lo que nada más recordamos es que el estilo de antes, pues, ya se perdió un poquito. Ya, sí, ya. Este, pero como que era... Yo lo oigo todavía. ¿Todavía lo podemos oír? Sí, yo lo oigo a veces en la casa, a veces de Valde, del finado, de Valde, de Pancho los oigo. Me gusta bastante cuando daba a Valde Mar García. Era cuando Juan le daba voz a Valde. ¿Sí le dejaba voz? Sí, le daba voz. Porque con Don Chuy, con... Nada, pues, no, no le daba nada. Él iba cantando primero a Juan. Oye, ¿a qué se debería eso? ¿Sí le bajaba el volumen adrede? ¿O la armonía que hacían? No, no, él decía, pues, Juan decía que para no cambiar el estilo. Para que supieran que él era de Valde Mar. Sí, porque tú oyes Mujer, Mujer, de las más nuevas, y se oye más la voz de Juan. Sí. Mujer, Mujer, más la de Juan que la... Sí, sí, pues, le daba la de él. Incluso una vez estábamos jalando en Brosville, y ahí estaba Eliseo abajo. Estaba ahí de invitado, y estábamos tocando. Parece que era una boda. Y se oía más Juan. ¿Entiendes? Y Eliseo que le ordenan. Súbele al otro. Claro. A veces el vato le hizo casi, y Juan se desbarataba. Se enojaba. Se enojó, sí, pero pues Eliseo, decía, es que se tiene que ir el otro, no Juan. No, pues se enojó. Es que ese es el estilo de cachorro, ¿verdad? Que Juan implementó. Que siempre fuera la voz de él un poquito más arriba, aunque fuera segunda. Tú sabes que la segunda voz se usa para adornar. Sí. Para adornar la primera voz, pero acá es el revés. Juan canta segunda voz, pero que suena más fuerte que la primera. Sí, sí, más fuerte. Le da volumen la de él. Más volumen. Entonces ya tenía ese ese. Sí, ya lo trae el Johnny. Un canijío. ¿Qué tal? ¿Qué tal es Don Juan como patrón? ¿Sí es buena onda? Sí, es buena onda. Sí, es bueno. Sí, no, no, nunca regañada, ni nada. Nadie. Sí, sí, no, es buena onda el viejo. Órale. ¿Y él vive más aquí en Reynosa o ya en Hidalgo? Fíjate que parece que más en el otro lado. Pues ya anda para allá y para acá como los húngaros. A veces está en Monterrey, a veces está en el otro lado, a veces está aquí. Sí, claro. Sí. No, qué chulada. ¿Qué es lo que más recuerdas de Cachorros que te haya gustado? ¿Qué es lo que más te...? Pues todo, las giras, con los grupos que anduvimos, que alternamos, todo eso. ¿Mujeres? Una que otra, dijo. Una que otra en cada estado, un cacho. Sí, no, sí, no, pues es que alternamos con grupos pesaditos. ¿Cómo de quién te acuerdas? Me acuerdo de un baile en Seattle, Washington. Seattle. O sea, allí se acabó la cerveza en el baile. ¿Dónde se acaba la cerveza en un baile? Allí, menos allá. Estaba Bronco, La Sonora, Dinamita y Cachorros. Y ya no dejaron entrar gente, hasta que vinieron los bomberos a sacar toda la gente, porque estaba... O sea, había demasiada gente adentro. Y a sacar gente... Se acabó la cheve. Se acabó la cheve. Andaban todos bien locos. No, hombre. Borrachos. Y luego, este, nos salimos para afuera, nosotros atrás, y como había... Se quedó mucha gente afuera, había gente afuera que nos decía a nosotros, Te voy a 100 dólares y pásanos para adentro, porque ya no había cupo. Sí, de un baile pesado, esos. Macizos. Macizos. Tú, tú, como notas allá en Texas, la cultura tejana, se da más que la música en hortaña, como Los Cachorros, por ejemplo, se llena más, ¿no? Llena más las plazas. Pues es que hay mucha gente de acá para allá. De acá para allá. Sí. Y hay bastante. Y la música tejana, pues es como que más de nicho. Sí, este, nosotros, con los únicos tejanos que jalamos allá, nosotros trabajamos con Liri y yo. La familia. La familia, con la mafia. La mafia. Y había más gente por lo tejano, y por lo norteño estaba más, porque había mucha gente que iba por lo tejano. Ok. Sí. Ok. Porque, pues, andaban jalando pesado esa gente, ¿entiendes? Liri y yo y la familia, la mafia andaba... Pues es que eran los grupos de ese lugar, ¿verdad? Sí. Pero ahorita que hay más mexicanos, que hay más migrantes, que hay más... O que ahorita ya hay más mexicanos, ya te piden más que los del norte, que los cachorros, que los invasores, ¿verdad? Me acuerdo que cuando la primera vez que pasó Traileros, para allá, ¿para qué lado? Servando los mandó con nosotros, a que nos abrieran baile a nosotros. Traileros. Sí, Traileros. Aquí empezamos por el Waze, aquí en Lobotecas. Pues Traileros nos dio una friega. Y era la primera vez que iba para allá. Pero en Carisma. Sí. Pues entramos, pues entró Traileros, nos abrió el baile. Y a mí que la gente que apladea Traileros, y entramos nosotros. No, pues sí, nada. Lleno el baile, la verdad. Y en la segunda entrada, entró Traileros también y dejó bien caliente el baile. Y que entramos nosotros, y dame que nos empieza a chiflar la gente. Neta. Querían a Traileros otra vez, ahí. Y no, pues ya sabrás, Juan. Es que Traileros tiene mucho carisma. Sí, no, hombre. Y no, pues si veía bonito, así. Dame, nos dieron una friega, Traileros. Dieron una friega. Oye, pero es considerado, acá entre músicos, el grupo que es más así, más... Que está mal, o sea, que está mal las cosas. O sea, por ejemplo, en grabaciones, el bajo está desafinado, por ejemplo. Batería con un estilo diferente. La voz de Arunfo, pues mi respeto. También trajo igual, segunda voz con ganas. Juanito, en la voz de esto, pues también se salva. Pero, por ejemplo, tiene muchos defectos ahí. Sí, muchos detallitos. Y como quiera sonar, sonar con ganas. Ah, sí, como no. Hay rolas que el B está desafinado. Sí, bastante. Sí, no, sí. O sea, un grupo muy honesto. Muy honesto, o sea, suenan como son. Sí, 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 no, no es chulada. Y luego, no, hombre, en ese baile, y luego de ahí vanos paudeza. Órale. Y también otra pataliza. Vámonos. ¿Qué hace? Pues déjalo. No le hace que nosotros tocamos más difícil que ellos y lo fregales. Pero nos arrimaron una friega a los trailers. Y era la primera vez. ¿Qué tal si le sigues? O sea, sí influyó mucho que fuera sencilla la música para que... Sí, cama, nada. Sería más digerible para la gente. Y luego el bozalón, que el hombre pase escándalo. Tearrulfo López. Sí, cama, nada. Sí, conviví bastante con ellos. Que, pues, con invasores, con todos. Con los Benavides, con Juan Benavides y con Javier Benavides. Sí, cómo no, con ellos también. Los animadores norteños. Sí. Oye, que Chorros nunca tenía animadores. No, casi, el que hablaba siempre era Juan. Don Juan, ¿verdad? Sí, Juan. Era raro la vez allá que iba a ser bandido Garza, en Paz Descanse. Felipe Galindo, uno de Matamoros también, que trajo Juan de animador. Nomás, era todo. Nunca, Juan siempre era el que hablaba. No ocupaba de animador. Porque el animador de traileros era Juan Benavides y tenía un ponche con la gente. Estaba bailaba como Lupe, como Lupe Esparza. Sí, sí, le movían. ¿Qué crees tú? ¿Qué era lo que pegaba en el baile? La música, las voces, el animador, para que el traileros fuera así un madrazo, ¿no? No, hombre, traileros. La música. Sí, la música, no, más donde te aventaban una, el gritadero. Un día tuvimos ahí en las canchas de San Nicolás, un mano a mano con Bronco. Vámonos. Ahí en San Nicolás. Una rola Cachorros y una rola Bronco. Y no me acuerdo del otro, era un locutor. Por el lado de nosotros estaba Ever Duarte. Sí. Por el lado de nosotros, pero por el otro lado no me acuerdo cómo se llamaba. Era otro locutor. Y estábamos una rola y una rola cada quien. Y los maestros ceremoniales, los locutores, también se aventaban pico. Entre ellos, ¿entiendes? Y ahí les va esto, para que sepan, y así, ¿entiendes? Sí. Pero nada, el baile sonca de té. Menos que había la gente. Y eran las canchas de San Nicolás. Recuerda. En las meras canchas. Sí, ahí me acuerdo en ese mano a mano con Bronco. Cachorros y Bronco. Pero Bronco todavía no tan fuerte como... Ya andaba. Ya andaba fuerte. Ya andaba fuerte porque cuando fuimos con Rómulo, no sé si el Canal 12 de Monterrey. Claro, claro. Que era el programa en vivo. Mira qué bonito. Ahí iba unos cachorros y Bronco también. Y ahí Lupe quería cantar ya Sergio el Bailador. Todavía no lo grababa. O yo lo había grabado para ese. Y Juan me acuerdo que le dijo, no, no lo cantes todavía. Deja que salga. Hombre, lo quiero echar de una vez. No, no lo cantes. Deja que salga. Para que sea un fregazo. Y no lo cantó. Hasta que salió y ya ves, fue un fregazo. Fue un fregazo. Ahí tuvimos también con Rómulo al final. Ya pintaba bonito ese grupazo. Estaban con Apodaca y ustedes estaban con Cerca. ¿Cómo está la onda? Pues en ese tiempo Juan andaba conservando. 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 ¿Y Bronco andaba con? Con Oscar Flores. Oscar Flores. Pues yo conocí a Oscar Flores cuando trabajaba conservando. Todavía no traía a Bronco ni a nadie. ¿Todavía no se separaban? No. Él, me acuerdo yo que ahí andaba en los bailes. Creo que todavía no le daba a los grupos. No recuerdo. Pero primero yo conocí a Oscar ahí en los bailes. Todavía no estaba en la compañía de esos. Ok. Qué chulada. ¿Y qué grupos considerabas tú fuertes en esa época que estabas tú con Cachorros? ¿Qué grupos son los que están ahorita en los más top? De los norteños. De los norteños, sí. Los invasores. ¿Y invasores estaba fuerte? ¿Con Lalo? Con Lalo, sí. Invasores estaba fuertito. Y luego pues de ahí de invasores se vino traileros también pesaditos. Invasores, sí. Porque anduvimos en una caravana también con invasores para allá, para Michoacán, por allá. Bailes grandes y peligrosos. Había muertos y decía que si no había muerto no estaba bueno el baile. Allá en Apaxingán. Vámonos. Ahí nos tocó. El baile no se paró. Y los muertos a la entrada del baile, ahí unos que habían matado. Se acabó el baile y nos fuimos y todavía estaban ahí. Nomás los taparon con una sábana. Y bailes grandes y llenos. Ok. ¿Y con los Cachorros nunca tocaste con los malitos? Sí. Cuando venían los herreras, así y todo eso. Ahí mandaban grupitos más acá. Órale. Pero para allá, para Estados Unidos, pues no, pues que Rigo Tobar, los pasteles verdes, los terrícolas. Órale. Por los... Sí, los terrícolas, los muecas. Los ángeles. Los ángeles negros. Había una sonora que se llama la Sonora Ciguaray. Un sonoro. No, sí, grupos grandes. Sí me ha tocado la época de esos grupos. Qué chulada. Acerca de Cachorros, ¿hasta qué año duraste en los noventas o antes de los noventas? Después de los noventas. Yo entré en el ochenta y dos con Juan. Ajá. Y me salgo un año, un año como en el noventa y dos. Me salgo un año y vuelvo a entrar como hasta el noventa y cinco. O sea, duraste con don Juan como unos quince años. Como trece años. Trece años. Como trece años. Ya con pausas. Ya con una pausa nomás. Una pausa. Trece años es demasiado tiempo. Sí, porque Pancho, nomás Pancho duró como ocho y yo ya tenía. Ah, sí duraste un buen tiempo. Sí, sí, pues ahí me correté con Juan. Sí, ahí estuvo. Tuvo lo grueso ahí con Juan. Qué chulada. Y luego chavalo. Bien chavalo. Sí, chavalo. Todo te entraba aquí en la mente. Todo. Lo que hacía Juan, todos los dengues y todo. Sí. Y luego pues yo no contaba, siempre he contado Juan. Ok. Nomás estaba basado a él y no me decía qué canción. No me decía nada, nomás con el acordeón me la... Más me hacía así los puros entraditos. O sea, tienes que estar bien listo. Sí, nomás era lo que te decía que discúlpame. Nomás le planaba. Era todo lo que... Era como no lo hacen. Pronunciaba. Y él mandaba el tiempo. Él mandaba el tiempo. ¿Cómo contaba él? Con la pata. No manches. Sí. O sea, él arrastraba al grupo para que lo sigan. Y pues un guapán con una polca o algo para... Ya para terminarla, pues... Nomás te daba el... Hacía una seña. Ajá. Y a uno. O sea, era de mañas. O sea, de mañitas. Sí, sí. Tienes que saber. Sí, pues era el que mangoneaba y... Orle. Y no te daste para... Para de que... No sabes qué canción es y cuál es. Adivinarla al momento. No, porque te las anunciaba así. Pues así... Así... Así entré. Así me hacía. Así me dijo. Mira, tú nomás te voy a anunciarle así. Y es todo. Nada que dices. Canción fulana. No, no. Nomás con la pura acordea. Nomás el puro piquito al empezar. Y ya con eso estaban los pandas. Órale. Tú, tú como tocas la batería. Cada vez la tocas diferente o siempre tocas los mismos arreglos donde tienen que ir. Porque muchos se aplican de que cada vez la tocan diferente la canción. La van mejorando, por así decirlo. Sí. Pues yo las toco todavía como yo las grabé con Juan. Igualitas. Y como ahorita que las oigo... Como sabiendo quién era yo. Y ahorita pues a aquellos le meten bastante cosas que en la grabación hoy no las lleva. ¿La del Suelas? La del Suelas, sí. Ándale. Así como la del Suelas. Sabiendo quién era como la grabó el Suelas. Ahora no. Ahora le meten mucho más. Ahorita a Juan le mete mucho más. Entonces yo las sigo tocando igual, ¿me entiendes? O sea, como yo las tocaba con Juan. No le meto nada más. Así es. Ahorita sí. Ahorita sí le meten bastantitas cosas. Claro. Sí, como cambia las cosas. No, pues qué buena experiencia que nos acabas de contar. Tú en la música, Kiko, pues me da mucho gusto que te lo platicas aquí en la cámara. Sí, gracias. ¿Algún tema que se me ha pasado que quieres platicar aquí en la bravata? Pues, ¿qué te diré? No, pues. Que tú quieras. Todo. Puede ser un chisme porque te corrieron. ¿Quién te corrió? No, no, no. ¿O quién te insultó? No, nadie. No, no, no más todo. No, pues todo. Todo bien. Con cachorros, todo bien. Claro que sí. Bonito, todos, giras. También hay malpasaditas porque cosas que te pasan en el camino, la fregada. ¿Nunca se accidentaron ahí en el camino? No, no más ponchados o algo, pero sí miramos muchos accidentes en el camino. ¿Qué manejaba el camión? Trajimos varios choferes, eran de Monterrey. Órale. Y Alfredo, uno que le hicían panza larga, que Catarino compuso una cumbia para los choferes. Ándale. ¿Sí lo has oído? ¿Sí se lo has escuchado? Bueno, el panza larga y Lacho, Lacho el Pescuezón era el chofer de los invasores. Órale. Este, sí, pero había uno, por eso en la cumbia dice Catarino, que se van a dormir los choferes, porque había unos bailarines, que sí, bueno, estábamos tocando nosotros y andaban bailando allá. Andaban de bailadores. Sí, andaban allá abajo. Pues que se quedan durmiendo en el autobús, mejor se van a ver a ver que pesca. Sí, andaban ahí. Sergio Mendoza del Chacal también. Ese fue uno de los choferes que bueno para choferetear, porque, pues, en los Estados Unidos, pues, para ir a dar con los salones y todo eso, y como él sabía inglés, pues, no batallaba y dábamos. Of course. Y luego, pues, como siempre la gira la terminaban hasta allá en San Isai, Washington, son 78 horas. Fue el único que aguantó desde allá hasta aquí hasta el valle sin dormir. Órale. Pero ya aquí, ahí en Edimburgo, por allá, venía y le dijo a Juan una vez, le dijo, ¿sabes qué, Juan? Ya no miro nada. Orídate, ya venía dormido, pero con los ojos abiertos. O sea, estaba dormido, pero con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Se le cruzó. Bueno, pues, dicen que se quedan dormidos también así, porque el castancio, ¿no? No manches. Y, orídate, orídate, y a Juan agarró el autobús. Juan también maneja. Sí, Juan también. En ese tiempo también manejaba Juan, manejaba Charal, manejaba Pancho. Ese, se rolaban. Se rolaban, sí. ¿Tú nunca manejaste? No. Tú dices, no, yo no sé manejar. No, no, yo me voy a dormir allá atrás. Qué picudo. Sí. No, qué bonitos recuerdos. Este, de la música norteña con los cachorros de Juan Villarreal. Un grupazo. Sí. Que marcó una época, un estilo, también contigo, Keco. Marcaste una época, un estilo con cachorros. Muy basta, con Pancho, con Jorge. Con muchos, también con Valdemar lo tocó. Sí, antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo a Pepillo Esparza, allá de Monterrey. Ah, el baterista. El baterista. De Mandingo. De Mandingo. Un saludo para Pepillo Esparza. Siempre me manda saludar. ¡Saludito, Pepillo! Donde quiera que te encuentres, Pepillo, ojalá le veas este mensaje. Hay que ver, Keco, pues muchas gracias por estar en la bravata. Y hay que ver tu testimonio. Ya está, le voy a hacer muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista contigo. Oye, estuvo bien, porque muchas veces pasa que la entrevista se torna un poquito como si fueras a consideración y arbitraje. A hacer una demanda con tu patrón. No, aquí es tranquilo. Ya me dijeron en la bravata. Parece ahí consideración y arbitraje, ahí en la bravata. Donde nada más se quejan de los patrones. Sí, no, 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 no tengo nada. Todo bien, tú. Todo bien, compadre. Bueno, Keco, como estás, gracias por darme la entrevista. Hola, ya está. Muchas gracias a ti. Un saludazo. Ahí quedó. Saludos, amigos. Keco. Ahí está.